Bueno, creo que fue un partido bastante competido, que no tuvimos la iniciativa como en otros partidos, pero bueno, el equipo supo competir, era un buen rival, Granada, también llevaban ellos la iniciativa por momentos. Y bueno, el equipo compitió todo el partido, aprovechamos las opciones que tuvimos y bueno, creo que es una victoria muy importante después del partido tan duro que vimos la semana pasada. Al final lo importante era conseguir la victoria, también es importante ayudar, estoy contento por el gol, pero bueno, lo importante era ganar después de cuatro semanas sin conocer la victoria, en casa con nuestra gente, así que muy contento.